¿Con salvos del pecado y de subordinación? Amén. Ustedes aceptan por la fe y la justicia de Cristo, que es su intercesor en el santuario celestial, y aceptan por su gracia transformadora llevar una vida amorosa, sentra que sea en Cristo, en su hogar y delante del mundo? ¿Hacernos diez mandamientos con una reproducción del carácter de Dios y una generación de su voluntad y a su propósito obedecernos, guardar esta ley incluso el cuarto mandamiento? Mis hermanos, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, la única regla de fe y práctica para los cristianos? ¿Y quieren ustedes dedicar un tiempo regular para el estudio y también la oración? ¿Quieren hacer esto hermanos ustedes? Amén. Es la esperanza en sus corazones aguardar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no solamente aguardar, sino estar preparados y ayudar a que otras personas también se comparen para recibir a Jesús por tu ley. Acerca la enseñanza de los dones espirituales, ¿creen que el don de profecía es una de las señales distintivas de la Iglesia remanente? ¿Creen en eso ustedes? ¿Dónde? ¿Creen que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes deben honrar, cuidándonos, de todo aquello que es perjudicial? ¿Y absteniéndose también de todo alimento en el mundo, uso, fabricación o venta de bebidas alcohólicas, el uso o fabricación de bebidas, de cigarrillos, en cualquiera de sus formas para uso humano? Hermanos, ¿conoce ustedes ya los principios bíblicos fundamentales enseñados por la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿Y es su propósito, hermanos, ustedes, por la gracia de Dios, cumplir su voluntad ordenando su vida de acuerdo con nuestros principios? Amén. Finalmente, hermanos, ustedes aceptan la enseñanza del Nuevo Testamento referente al bautismo por inversión y desean ser bautistados de esa manera como manifestación pública de su fe en Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del séptimo día, hermanos, es la iglesia remanente de la profecía lítica y que todas las personas de todas las naciones de brazos negras son invitadas a formar parte de su comunión. ¿Desean ustedes ser miembros de esta congregación local de la Iglesia Mundial? Amén. No sé si está en mi libro o ahí en el secretario de la Iglesia. Hermanos, el listado, vengan todos ustedes. Es un día bastante grato contar con la presencia de todos estos hermanos que están decidiendo entregar su vida a la Iglesia. Y como secretaria de Iglesia propongo el nombre de todos ellos para que puedan ser bautizados como miembros de la Iglesia Adventista de Miraflores. Está propuesto. ¿Hay apoyo para que nuestros hermanos se bauticen esta mañana, hermanos? Hay apoyo. Los que están de acuerdo sirvanse a levantar la mano, por favor. Vamos a darnos la vuelta, hermanos, para que vean ahí los hermanos de la Iglesia están de acuerdo con que ustedes hoy puedan ser de nuevo. Que el Señor nos bendiga y muchas gracias, hermanos. Vamos a proceder.